En este caso, no tengo que tener una rata diferente, porque a todos los papás no tienen una rata diferente, y como podéis ver, no le han pasado. Pero bien, como son rata diferentes, vamos a dar la arena. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Un fuerte aplauso para este baby baby expositor. Gracias, papá. 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 Muy bien. Y qué bonita es. Mírala. Qué buena es, eh. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Edwin Chisner y billarilla-cárbolesa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Britats! ¡Bravo! 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 ¡Mua! ¡Que me la como! ¡No me la como!